Desde el stand de SICA, aquí en este Big Mad Day 2016, estamos con Ricardo Gómez de SICA. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué tal estos días? Imagino que mucho negocio, mucho movimiento. ¿Estáis contentos de la repercusión de este Big Mad Day para SICA? Dos días muy intensos. Realmente para nosotros es una feria muy importante. Es un grupo muy importante por el perfil de los socios, encaja perfectamente con nuestro negocio y la verdad que para nosotros es una feria importante, buena y que nos gusta asistir todos los años. Hay una simbiosis SICA-Big Mad que lleva ya tiempo y que imagino que en el futuro va a ser todavía mejor. Nosotros llevamos trabajando con ellos desde que se fundó Big Mad Proma España. La relación es muy intensa a muchos niveles y a lo largo de los años se ha ido intensificando y cada vez es mayor. La verdad es que nosotros estamos muy contentos con ellos. Vamos a hablar también un poco de producto de SICA porque aquí evidentemente también vienen muchos clientes y aquí habéis traído vuestros productos. En este caso antes hemos hablado del sistema SICA-Fill, pero también hay otros productos muy interesantes. ¿Qué es lo que nos podías destacar para todos los que nos estén viendo? Hemos intentado traer un porfolio de productos. SICA llevamos muchos años innovando, cada año seguimos innovando. Y lo que hemos intentado es enseñarles una serie de productos que a ellos les pueda aportar valor. Como has comentado antes, el SICA-Fill con aislamiento térmico. Hemos traído también SICA-Flex, que es una referencia, una marca nuestra muy reconocida. Vamos a verlo si quieres. Es un SICA-Flex transparente, que no lo teníamos hasta ahora, y que puede aportar ese plus al consumidor y a ellos en la venta del producto. Y lo que estamos intentando es siempre esa innovación y ese aportar valor tanto al mercado como al punto de venta, al distribuidor, al socio Bitmap. Pues esperemos que sea un gran 2016, que esta reunión sea tan productiva como esperabais y que siga esa evolución y esa simbiosis de Bitmap con SICA. Estamos convencidos que será así y seguro que sí. Muchas gracias Ricardo. Gracias a vosotros. Aquí lo que estamos presentando es una ampliación de la gama SICA-Fill, que es un revestimiento elástico de impermeabilización en cubiertas. Entonces hemos ampliado este año, en el 2016, la gama. Desde un SICA-Fill 50, SICA-Fill 400, SICA-Fill 612, que sería el doble de gama. Pero digamos que en esta demostración lo que estamos comparando es la aplicación de un revestimiento impermeabilizante, elástico en cubierta, que no tiene capacidades de aislamiento térmico. Comparándolo con un producto, que es el SICA-Fill 200 Thermic, que sí está preparado y formulado especialmente como aislamiento térmico. Lo que buscamos es mejorar la eficiencia energética. Como podemos ver, perdona, aquí tenéis dos modelos que se verían, mi compañero muestra ahora unas temperaturas, en este caso ahora nos lo explicarás. Sí, sí, sí. Hay una variación de temperatura, ¿no?, de grados centígrados. En un caso 77, que será el de la izquierda entiendo, y en el otro caso 48. Aquí lo que vemos es la temperatura superficial del aislamiento, digamos, de la impermeabilización sin aislamiento térmico. Y aquí la temperatura superficial de la aplicación del SICA-Fill 300 Thermic, que sí que lleva esos componentes, esa formulación especial de aislamiento térmico. Gracias. Gracias.